¡Gracias! 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 Buenos Aires late al compás de obras Y en el interior, el cuartito, ahí va A veces sueña, ella se imagina Cómo será que él caiga tanto lastima Era Matín, hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será fe? ¿Quién será fe? ¡Qué silencio! ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a tu marido Y luego se calla ¿Quién te escribía diverso? Dime, ¿quién será? ¡Vamos, toda y toda! Que te mandaba flores de primavera Que cada nueve de noviembre Como si te sientas que hasta aquí Te mandaba un ramito de violeta Que te escribía diverso, dime, ¿quién será? Que te mandaba flores de primavera Y cada nueve de noviembre Y cada nueve de noviembre Como si te sientas que hasta aquí Ella de reojo no dice nada Ella de reojo no dice nada porque él lo sabe todo Ella está así feliz de cualquier modo Porque él es el amor secreto Porque él es el amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido Y luego se calla A ver, mira, mira a su marido Que te escribía diverso, dime, niña, ¿quién era? ¡Vamos, toda! ¡Vamos, toda! Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Que te escribía diverso, dime, niña, ¿quién era? Un, dos, tres, ya Que te mandaba flores de primavera Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjetas Te mandaba un ramito de violeta Arriba, arriba, todo el mundo a la palita Y si seré en mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior Y si seré en mí tu corazón Mi cuerpo en llamas, un volcán del sol Cuando es con vos Me quemó en ti Y si seré en mí la sensación La fantasía de existir por vos Yo no soy nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, 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 no soy nada Nada, nada sin ti No, 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 no soy nada No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, 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 no soy nada La gente de Río Cuarto Para Junta Quinte Tus deseos, tus deseos Tus deseos, tu pasión Nada, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Oña 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 ¿No? Oña 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 O O O O Gracias por ver el video